¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un lunes, por primera vez lunes, para hacer este increíble ciclo de fermentación junto a Marcelo Cerdán. Un ciclo que ya nos está dando muchas satisfacciones, porque realmente tenerlo cerquita a él es un placer y es un orgullo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se van enganchando todos. Voy a ver si me conecto con él, querido. Ahí vamos. Ahí se van enganchando. Hola, Marcelito. Buenas, ¿cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás, querido? Yo me estoy riendo porque a medida que nos vamos conectando, se va como enfatizando el cambio de clima entre donde vos estás y nosotros estamos, y yo siempre abrigada hasta la manija, y vos muy tranquilo en un clima mucho más agradable que el mío. Bueno, acá vos sabés que hay dos climas, ¿no? Hace mucho calor o calor. Claro, claro, pero ahora estás en un calor, ¿no? Normal. Calor, digamos, insoportable, ¿no? Tremendamente miedo. Es muy difícil salir a la calle en estos meses. Ah, mirá, mirá vos. Bueno, hoy tenemos un tema dentro del ciclo de fermentación que realmente está quedando espectacular, como dicen los chicos, de un tema interesantísimo que tiene que ver con las cervezas extremas. Vamos a ir de a poco, vamos a esperar que de a poco también se vayan sumando todos, porque este es un nuevo día para nosotros, y eso hace que se tengan que ir enganchando, pero bueno, la idea es hablar de este tipo de cervezas que ahora están tan en boga, ¿no? Que ahora son como medio las preferidas. Sí, digamos que, bueno, justamente ayer que esto coincidió con el ciclo, con la presentación del documental de Juguetes Perdidos del Festival Extremo, ¿no? Muy interesante, por cierto. Pero es un poco la naturaleza del cervecero artesanal, ¿no? Buscar extremos. Yo, a mí siempre eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Generalmente, yo recuerdo que cuando empezamos con esto hace 20 años, lo primero que la gente decía cuando empezaba a labrar cerveza es, quiero una cerveza amarga, recontra amarga, quiero alcohol, quiero mucho alcohol. Entonces, inmediatamente cuando la gente decía, la cerveza no está enjaulada, no es una caja de zapatos, la cerveza uno puede tener más alcohol, más lúpulo, más amargor, uno puede variar parámetros mucho más de los que nosotros en ese momento pensábamos, ¿no? Entonces la gente inmediatamente se vuelca a los extremos. Y eso también dio origen a cervezas que hoy son icónicas del movimiento artesanal, ¿no? Como las India Peleil, ¿no? Hablar de una India Peleil hoy es de una cerveza de un estilo India Peleil y es hasta medio ridículo, ¿no? Sino es que es, digamos, es más que nada una forma de hacer cerveza, ¿no? Que implica, porque si uno va a la historia de la India Peleil, digamos, lo que hoy tomamos como India Peleil probablemente no tenga nada que ver con lo que uno tomaba en ese momento, ¿no? India Peleil es un término que se utilizó, un nombre que se utilizó para denominar cervezas que hoy están excesivamente cargadas de lúpulo. Y antes ese lúpulo se volcaba a las cervezas para tener propiedades antimicrobianas o más amargor que las protecidas. Para cuidarla, para que se conserve. Mejor que yo, le dijiste, para cuidarlas. Entonces, y hoy no. Hoy es un tema en búsqueda de aromas, de sensaciones, de placeres, y se empieza a jugar con todo esto de los varietales del lúpulo, ¿no? Le pongo más mosaic, más citra, más esto. Uno se está empezando a perder con las nuevas variedades del lúpulo que están saliendo con distintos perfiles aromáticos. Por primera vez, bueno, desde hace unos años, uno está hablando de perfiles más cítricos, de perfiles más tropicales, más pomelo. Es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Sí. El tema no, te decía que, paralelo a todo eso, la levadura que trató de ir adaptándose a todos estos cambios y de buscar soluciones. Porque yo tengo en la cabeza, igual ya vamos a llegar, yo por ansiosa, yo tengo en la cabeza las preguntas de los chicos en los congresos que hemos compartido con vos, en donde la necesidad de tener una cerveza de mayor gradación alcohólica, pero que no sea tan dulce, por ejemplo, y tantos detalles que a la hora de elaborar son imprescindibles, digamos, en la dominación de la herramienta, en este caso la levadura, cómo la trabajamos para que las cosas sucedan como nosotros queremos. Pero vamos por partes. Bueno, sí, eso es parte de los extremos, ¿no? Y cuando uno busca extremos, uno se encuentra con nuevas fronteras, cómo manejo esas nuevas fronteras, ¿no? Y eso es lo que le pasa al movimiento cervecero día a día, ¿no? O sea, va evolucionando de esa forma, ¿no? Ya, de hecho, ponen los cerveceros artesanales, que generalmente vienen sin una base científica, al contrario, son 100% artesanos que van incorporando algo de ciencia, ponen el aprieto a los científicos, digamos, contesten esto, ¿por qué esto es así? Y una vez no tiene la respuesta, ¿no? La verdad es esa. La mayoría de las veces, te diría. Pero cuando uno habla de extremos, digamos, la cerveza ya es, aunque te parezca mentira, ya es un medio extremo. Claro. Y es un medio extremo, ¿por qué? Porque, primero, uno tiene bajo pH. Cuando yo hablo medio extremo es que, vos sabés que hay muchos organismos en la Tierra, obviamente, que crecen bajo diferentes condiciones. Están los organismos que son extremófilos, aquellos que crecen en condiciones donde un ser humano jamás podría vivir. Por ejemplo, yo hace dos años tuve el gusto de estar en Yellowstone, donde fui a ver las fuentes termales. La cantidad de colores, el abanico de colores, arco iris, que uno ve en esas fuentes es increíble. Los geysers, bueno, es impresionante. Esos son todos microorganismos extremófilos, que crecen en condiciones muy extremas. En ese caso, de temperatura. Hasta llegan a crecer en condiciones cercanas a los 100 grados. Entonces, pero, digamos que nosotros vivimos en un rango muy acotado. Ese es el rango nuestro. Ahora, la cerveza también es un medio que empieza a ser extremo o complicado para muchos microorganismos. Y la levadura lo resiste muy bien. Pero vos sabés que en la cerveza, cuando ya hay alcohol, no crecen patógenos. Eso porque ahí vos tenés una combinación de bajo pH, tenés una combinación de alcohol, tenés otros factores. En algunos casos puede ser la presión osmótica. Hay lúpulo. Tenés lúpulo que tiene propiedades antimicrobianas. Son todos factores que se complementan entre sí y, digamos, van de esa forma eliminando potenciales patógenos que puedan crecer, ¿no? Y eso es lo que es hoy la cerveza. Pero aún la cerveza lo que quiere llevar es a más extremos. Entonces, eso suele complicar más las cosas, ¿no? Yo no sé si me escuchás bien, Grace. Te escucho perfecto. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho muy bien, sí. Entonces, y una de las cosas que más piden con los extremos es el alcohol, ¿no? Claro. Como bien decías, el alcohol, ¿qué pasa después con el balance, con los azúcares? Porque no es cuestión simplemente de tirarle, de producir alcohol. ¿Qué pasa con el resto de la cerveza? Y ese es un poco a veces el error del principiante. Uno busca el extremo y uno se ataja un parámetro y dice yo quiero llegar a esto de alcohol. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto de alcohol. Pero después desbalanceo toda la cerveza, ¿no? Y la verdad es que yo también aprendí con el tiempo que se pueden producir cervezas alcohólicas que siguen siendo muy buenas, ¿no? Eso es... Pero obviamente hay que entender ciertas cosas para poder llegar a eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Te estoy escuchando, ¿eh? El alcohol es... Vos sabés que es tóxico. A partir de los 5% de alcohol es sumamente tóxico, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces uno tiene que empezar normalmente con una cepa si uno quiere... Yo te digo, ya las cervezas que tienen más de 8% pueden empezar a ser un poquito complicadas, ¿no? Entonces uno tiene que manejar varios parámetros como por ejemplo la elección de cepas. Uno tiene que ir a buscar cepas para que resistan esas condiciones de alcohol. Uno tiene que empezar a fijarse algo que el cervecero normalmente no se fija que es la nutrición, ¿no? Uno está empezando con mucho azúcar. Y ahí tenemos un factor de estrés que es clave. Las levaduras se estresan, como nosotros, ¿eh? Y aparte ellas están en cuarentena permanente. Entonces las levaduras se estresan, por ejemplo, con la presión osmótica. La presión osmótica está relacionada a la concentración de solutos. Por ejemplo, la concentración de azúcares. Cuando vos tenés... Vas a producir una cerveza alcohólica. ¿De qué partís? De un mosto muy azucarado. Y eso es un factor de estrés enorme, enorme para las levaduras. Entonces eso dificulta, obviamente, las alimentaciones. Entonces vos tenés que ya empezar a pensar en cepas que realmente puedan tolerar esas condiciones, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Fermentis se dedicó profundamente a eso. Yo me acuerdo que una de tus charlas habló específicamente de ese tipo de levaduras. Bueno, sí, y levaduras que realmente toleran muy bien la presión osmótica. Porque a veces uno habla de alcohol y en realidad lo importante ahí es el primer factor de estrés relacionado con el alcohol es la presión osmótica. Vos no ves bacterias ni levaduras ni nada que crezcan en dulce de leche, por ejemplo, ¿no? Eso tiene tanto azúcar que realmente eso ya protege el medio de cualquier microorganismo que pueda crecer, ¿no? Ahora, si yo lo empiezo a diluir ese dulce de leche, le empiezo a agregar agua, ahí sí empiezan a crecer porque ya son concentraciones más amigables con el crecimiento de microorganismos, ¿no? Entonces, a medida que uno sube el azúcar inicial en una cerveza, la gravedad original, uno va a empezar a afrontar mayores dificultades de fermentación. Pero obviamente la ciencia genera estrategias, ¿no? Para poder sobrepasar eso, ¿no? Y hace un tiempo en una conferencia que creo que después terminó siendo una información que presentó la gente de Beer House o un proyecto que hizo la gente de Beer House que lo que hacían era separar la dosificación de azúcares. Por ejemplo, yo hablé que uno de los factores que realmente evita la producción, la tolerancia, que genera dificultades para tolerar alcohol es cuando vos de entrada le pones mucho azúcar inicial para fermentar. Entonces, bueno, lo que podés hacer es dosificar el agregado de azúcares. Por ejemplo, nosotros tenemos experimentos con una cepa que tolera mucho el alcohol. Ya por base tenemos, tolera muchísimo el alcohol. Muchísimo. Cantidades muy altas de alcohol, puede por sí. La cepa se llama H18, pero en realidad es una cepa que viene mezclado con una enzima. Después explico esa parte, pero digamos, tomamos solo la levadura y la pusimos en un medio con mucho azúcar. Esa fermentación llegó al 16% de alcohol en esas condiciones y se logró en 15 días. O sea, hubo 15 días de fermentación. Pero todo el azúcar se lo agregamos al principio. Ahora, en otro experimento lo que hicimos es exactamente lo mismo. La única diferencia es que separamos las dosificaciones de azúcar. Empezamos con la mitad de azúcar al principio y transcurridos un tercio de la fermentación, más o menos, le metimos la segunda mitad del azúcar. Entonces, ¿qué pasó? Nunca, nunca la levadura estuvo expuesta a un estrés osmótico tan grande. Entonces, ¿qué pasó? Tenía al final la misma cantidad de azúcar para fermentar, solo que le agregamos en partes separadas. ¿Qué pasó? Llegamos a medio punto más de alcohol que en esa condición de alcohol es mucho, 16.5, en realidad fue casi 17, pero la fermentación transcurrió en 10 días en vez de 15. O sea, eso te marca cuál es realmente la influencia de la presión osmótica. En sí, la levadura puede tolerar más alcohol, digamos, porque esa que fermentó este 16 puede tolerar más alcohol. El problema es que empezó en condiciones que le generó mucho estrés, entonces ya no puede llegar a producir más de ese alcohol. En cambio, si yo le dosifico el estrés, digamos, entonces, de esa forma puede llegar a producir más alcohol y en menos tiempo. Mirá, ese es un tip importantísimo que ya los que están del otro lado tienen que ir anotando si no la tenían. Claro. Es una solución. Es una solución para el uso. Pero, ¿cuándo es útil esto? Porque, digamos, por ahí es difícil explicarlo sin un papel y un lápiz. No, vos sabés, yo soy mucho de papel y lápiz, crees, pero... Sí, ya sé, esperá, esperá, dame un segundo, porque se me van todas las... Se van uniendo, se van uniendo y acá dice, ¿se puede bajar los alcoholes superiores? Vamos a ir a alcoholes superiores. Esos defectos que pueden surgir, ¿no? Ese tema lo vamos a tocar o lo querés responder ahora. Sí, y lo quiero tocar eso, lo quiero tocar, pero por favor recordámelo porque me parece... Bueno, te lo recuerdo. Nélida, quedate atenta porque vamos a ir a Nélida, una cervecera, mirá que bien. Mirá vos, mirá que bien. Vamos Nélida, muy buena pregunta. Bien ahí, vamos Nélida, muy bien. Continuemos. Bueno, seguí. Bueno, entonces, digamos que ¿cuándo es útil esto que yo mencioné de la dosificación de los azúcares? Vos cuando producís un mosto en cervecería, vos ya lo producís a una gravedad específica, digamos. Vos lo podés producir a 20 grados plato, a 23, podés manejar eso, pero ¿cómo le vas a agregar después algo concentrado? Digamos, tendrías que tomar el mosto, concentrarlo y agregarlo, ¿no? Entonces, eso es útil cuando uno agrega, por ejemplo, un extracto de levadura. No puede agregar un extracto de levadura, digamos que eso sí viene súper concentrado. Inclusive puede ser un extracto seco al que yo le agrego agua. Entonces, de esa forma, uno agrega mucha azúcar concentrada en la segunda parte. Ese extracto también puede ser con miel, te recuerdo que hablábamos sobre eso cuando vimos la parte de miel. Bueno, hay formas de que uno puede agregar alguna, una dosis de azúcar ya más adelantada un poquito a la fermentación, al primer tercio de la fermentación. Por ejemplo, algo típico es hacer un mosto, por ejemplo, vamos a suponer, de 20 grados platos si no quiero obtener mucho alcohol y de repente al tercio de la fermentación le agrego un mosto concentrado, ya sea que me agregue muy poco volumen pero que me eleve mucho la concentración de azúcar. De forma tal que, digamos, tampoco suba mucho la concentración, la presión osmótica. Esa es un poco la idea, dosificar las adiciones de azúcar. Lógicamente, si yo trabajo con 100% mosto mal testadito por maceración es un poquito más complicado trabajar con esa técnica. Pero también es muy complicado obtener mucho alcohol porque uno tiene un límite en maceración. Uno no puede ir más allá de 20 y pico platos, digamos. Ya uno está limitado en la producción de alcohol a partir del mosto original que uno pueda crear. Entonces, para ir a mucho alcohol uno necesariamente tiene que trabajar con alguna fuente de azúcar concentrado. Entonces, esa es la estrategia, dosificarlo. Después, bueno, yo... ¿Qué otro tip? ¿Qué otro tip? ¿Qué otro tip? Podemos... Claro, porque es interesante que los que están del otro lado, después vamos a ir a los defectos y cosas que se pueden provocar. Y obviamente también en las preguntas que me interesa que sigan haciendo. Pero, ¿qué otro tip importante como este le podemos ir tirando a los chicos gustadores de las cervezas extremas? Por ejemplo, y voy a decir algo que por ahí la gente dice, oh, ¿qué dijo? Pero, por ejemplo, cuanto más azúcar inicial tengo, cuanto más alcohol voy a obtener, como dije antes, más estrés tengo. Y ahí, por ahí empieza a ser necesario a trabajar con un poco la parte nutricional, ¿no? Entonces, a veces uno puede agregar en algunos casos alguna fuente de nitrógeno, que es lo más importante. Por ejemplo, fosfato diamónico uno puede llegar a agregar en una concentración por ejemplo de 150 partes por millón, ¿no? Eso puede ser un tip para hacer esas muy alcohólicas. Uno puede empezar a agregar algún extracto de levadura, algún extracto de levadura que tenga una buena concentración de nitrógeno en forma de fan. Esas son algunas recomendaciones. Pero lo más importante es que no siempre causa el mismo efecto la adición de nutrientes en los distintos momentos de la fermentación. Normalmente cuando los nutrientes se agregan a la fermentación voy a ser muy técnico en esto, pero es cuando uno realmente está construyendo la biomasa, cuando la levadura se está replicando. Si vos ves, a ver si podemos seguir esto, si vos ves cómo es una fermentación, la típica curva es una curva que va bajando, uno empieza y va bajando, va bajando así, ¿sí? Como una parábola y después... Entonces, cuando... Si uno lo ve, uno lo puede ver de otra forma, que uno puede decir actividad del tiempo y ahí la curva es distinta, es como una montaña, uno empieza a subir, a subir y después se empieza a bajar, a bajar, a bajar. En esa fase que sube, digamos, coincide con la fase exponencial, cuando las células se reproducen a lo loco, se empiezan a reproducir, reproducir, reproducir. ¿Ese es el momento? Ese no, el momento es... Lo importante es, al principio la levadura tiene suficiente nitrógeno, suficientes nutrientes para crecer, pero cuando llega a ese pico máximo que mencioné, el pico de la montaña, ¿qué son los cerveceros? Es el punto donde hay máximo burbujeo, por ejemplo, en el fermentador, cuando hay más burbujas, ese es un momento para agregar un toque de oxígeno, no que te parezca mentira. Oxidación, oxidación con semejante actividad no hay, salvo que uno le agregue concentraciones terriblemente altas de oxígeno, ¿no? Pero es un pulso de oxígeno, porque eso va a ayudar a reconstituir algunas moléculas como ergosterolas, y los grasos insaturados, y eso le va a dar más sobrevida a la levadura, la levadura se va a replicar más y va inclusive poder... Es como que le da más energía a la levadura. Exactamente, ponerlo en ese contexto perfecto, así, da muy bien. Entonces es como que eso le da una sobrevida. Y después, cuando empieza, cuando llega al pico empieza a bajar, ahí, digamos, cuando más o menos promedio al tercio de la fermentación, en algunos casos más, menos, dependiendo, pero digamos, en esa curva, en esa montaña que yo describí, cuando empieza a bajar un poquito, ahí, pum, ahí se le agrega un poquito de nitrógeno más y eso genera también ciertos beneficios porque eso es nitrógeno que va a ayudar a mantener la biomasa, la síntesis proteica, un montón de cosas que se necesitan para mejorar la fermentación. Esos son tips interesantes, entonces, mira, dijimos, la adición secuencial de azúcares, la adición secuencial de azúcares es al principio, o sea, cuando está promediando el primer tercio de la fermentación, no sea al final, sino que cuando está promediando el primer tercio, el primer tercio, yo agrego al principio, obviamente el mosto, normal, y después cuando, por ejemplo, si yo empiezo con, vamos a decir, con 18 platos, por decir algo sencillo, cuando están 12 platos, ahí, pum, le agrego esa segunda dosis de azúcar, ¿está bien? esa es un poco la idea, ¿no? No muy alejado de la fermentación porque si no, no me va a fermentar muy bien, porque yo todavía tengo que hermar, cuando ponga esa segunda edición de azúcar, tengo que tener una biomasa de levadura bien robusta, eso es muy, muy importante, ¿no? Entonces, ese es el otro tip, el otro tip es un poco de oxígeno cuando llega a esa etapa donde el burbujeo es máximo, ahí arriba de esa curvita que yo plantee, y después cuando está bajando la curva, ahí le agrego otro toque de nitrógeno. Esos son tips interesantes que se puede hacer. ¿Qué puede pasar cuando uno no hace bien las cosas, se levanten las manos y cuáles son los errores más comunes, ¿no? Las fallas. Los errores más comunes vienen del lado de la falta de planificación y quizás porque uno encerrarse en eso, quiero algo con más alcohol, más alcohol, más alcohol, y no pensar un poquito más en forma global, de cómo encarar una estrategia de fermentación, ¿no? Siempre es recomendable hacer pruebas a escala pequeña, cuando uno va a buscar un extremo, eso es muy, muy importante. Ah, otro tip. Pero uno de los errores más comunes, por ejemplo, es que a veces las levaduras, cuando uno empieza a fermentar con muy alta concentración de azúcar, cuando termina la fermentación dejan muchos azúcares residuales. hay cepas que son muy propensas a empezar a tener dificultades en fermentar azúcares hacia el final de la fermentación y dejan muchos azúcares residuales. Entonces, eso genera cervezas excesivamente dulces, excesivamente... ¿Y eso es lo que? Ya, que eso lo hablamos antes, ¿no? Entonces, te genera un desbalance. A mí, a mí particularmente, yo, a mí no me gustan las cosas en la cerveza, en el contexto de la cerveza, ¿no? No me gusta algo muy dulce y alcohólico. Me parece sumamente empalagoso y encima con la mezcla muchos alcoholes superiores que pueda tener ese producto por la densidad original tan alta. Eso genera, realmente, a mí, no me gusta en particular, ¿no? Yo me cansé de probar cervezas que, con el afán de llegar a muy alto alcohol, terminaban teniendo un background que la hacía prácticamente intomable. Me parecía que estabas tomando dulce de leche, más o menos, ¿no? Con esta adición del azúcar en los momentos que vos explicaste, esa es una de las cosas que se pueden evitar. Esa es una de las cosas que se pueden evitar, digamos, porque uno va a mejorar la fermentación, entonces la cerveza se va a secar mejor. Pero hay otro tema también, es que, digamos, vos sabés lo que es el cuerpo de la cerveza, ¿no? Vos venís tomando cerveza hace mucho tiempo, vos tenés cuerpos más livianos, cuerpos más, digamos, cervezas más encorpadas, ¿no? Y generalmente lo más liviano, los cuerpos más livianos se asocian con lo que uno llama más drinkability, más tomabilidad, ¿no? El producto se hace más tomable, más amigable, ¿no? Pero aquellas cervezas, obviamente, que tienen mucho alcohol suelen empezar a tener drinkability baja porque obviamente tienen un contexto muy complicado y tienen mucho, digamos, mucho extracto que forma parte del cuerpo, que son proteínas, que son dextrinas, que son azúcares no fermentables, que son, bueno, un montón de cosas que forman parte del cuerpo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para compensar un poco? Porque por más que yo fermente todos los azúcares, igual me quedan muchas dextrinas y eso las deja pesadas a las cervezas. Una posibilidad es usar una enzima, que es una glucomilasa, que me degrade las dextrinas. Entonces, esa glucomilasa me va a liberar azúcares simples que la aleadura las va a fermentar. Obviamente, esas dextrinas van a generar azúcares que también al fermentarse van a producir alcohol. O sea, que hay que calcularlas dentro del contexto porque eso me van a agregar alcohol. Digamos, que me permite también empezar con menos azúcar inicial porque estoy empleando una porción de la franja de los carbohidratos, en este caso dextrinas, que antes, en una cerveza común no son fermentables, digamos. Entonces, y eso, lo que me genera, me genera cervezas más ligeras. Uno dice, no, yo probé cervezas donde uno fermenta todas las dextrinas. Por ejemplo, la sesón. Las sesón son muy ligeras porque se fermentan todas esas dextrinas. Las cervezas tipo sesón, normalmente. Porque utilizan un tipo de levaduras que, digamos, degradan todas las dextrinas. Ahora, las cervezas de alcohol, uno tiende a asociar que si hace lo mismo con una cerveza muy alcohólica, le pasa lo mismo. No, porque recuerden que esas cervezas tienen un background, un cuerpo también mucho mayor. Que la va a acompañar. Porque la base es mayor, claro. Entonces, si yo degrado todas las dextrinas y las convierto en azúcares y por ende en alcohol, digamos, a la vez, cuando termino el producto, digamos, ahí tengo una cerveza que es, cuando termino la fermentación es una cerveza que es mucho más tomable, de un cuerpo más engrado. Más balanceada. Más balanceada también. Claro. ¿Por qué? Claro. Sí, sí, sí. Perdóname. Sí, sí. Entonces, y ahí, por ejemplo, hay quizás es momento de responder la pregunta esta de los alcoholes. Sí, te la leo, porque la destaca clavada, dice, en realidad, me doy cuenta que es un cervecero que se puso en algún Instagram de su esposa porque al final dice Jabo, así que me parece que el cervecero es Jabo. Dice, ¿se puede bajar los alcoholes superiores las cervezas alcohólicas? Jabo, me parece que lo conozco bien a Jabo que es un cervecero de zona norte. Ah, mira. Si es él, si es él, le mando un abrazo. Bueno, los alcoholes superiores es inevitable que se produzcan más cuando uno empieza con mayor densidad. Inevitable. Digamos, a mayor densidad original, a mayor cantidad de azúcares, hay más alcoholes superiores. Prácticamente es inevitable. ¿Por qué? Porque hay más metabolismo, hay más procesamiento de azúcares y eso genera más intermediarios metabólicos que terminan como alcoholes superiores. Entonces, una de las posibilidades, una de las estrategias a seguir para tener menos alcoholes superiores es empezar con una cepa que tenga una base muy neutra. Eso es muy, digamos, que sea una cerveza que no produzca muchos alcoholes superiores. Por eso a mí particularmente me gustan mucho las lagers, las levaduras lagers para producir cervezas alcohólicas. Digamos que uno puede llegar a fermentar con una lagera a 20 grados centígrados y no a 10, no a 12, no a 14 como se hace normalmente. Uno va a tener una fermentación mucho más acelerada, resisten bastante bien el alcohol, pero, digamos, ya esas cervezas tienen un perfil bastante neutro. Entonces, me van a producir mucho menos alcoholes superiores. Y en el contexto, digamos, si yo tengo una cerveza que tenga buena drinkability porque le fermenté todos los azúcares, porque tenga poco alcohol superior, realmente voy a lograr una cerveza muy interesante. De hecho, muchas... Dame dato, dame dato de esas cepas fermentis. Bueno, digamos, la que mantiene mejor el perfil neutro es la 3470, la W3470, pero las otras también, como la 189, S189, también, esa es una buena opción. Alternativamente está la S23, que es un poquito más frutal, ¿no? Pero la 3470 es probablemente la mejor en este aspecto, se dirá la 189, ¿no? Dentro de los problemas que pueden llegar a tener, ¿cuáles son otros? ¿Hoy hablaste de los sulfuros o no hablaste? Sí, no hablé de los sulfuros todavía, pero los sulfuros es algo que, digamos, está asociado también con deficiencias fermentativas, ¿no? Digamos, uno puede oler huevo podrido, ¿no? Huevo podrido es, a veces, y acá hay un cierto compromiso también, ¿no? Porque, por un lado, voy a desviarme un poco antes de responder a los sulfuros. Si uno quiere más ésteres, es un tema que es largo de explicarlo, es complicado, pero si uno, una de las estrategias para tener más ésteres, ¿por qué vos sabés que algunos de los ésteres tienen un origen común a los alcoholes superiores? Yo te dije, los alcoholes superiores no son muy, realmente muy deseados en la cerveza, son muy pesados, ¿no? Son muy pesados, pero se pueden, en un proceso, esterificar, se pueden transformar en ésteres. Pero para eso se necesitan, los ésteres que se llaman diacetatos, se necesita una molécula que se llama acetilcoenzima. Y esa molécula, a veces, es una molécula central en el metabolismo. A veces, se deriva por una vía la producción, por ejemplo, de componentes de membrana. Entonces, en activo crecimiento, en activo, cuando una levadura crece, tiene que producir membrana, 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 membrana. Entonces, cuando hay mucho crecimiento, el acetilcoenzima se va por esa vía y hay menos acetilcoenzima disponible para que se esterifique con alcoholes superiores. Entonces, vos por un lado decís, bueno, yo, si pongo, si tengo menos crecimiento en la fermentación, voy a, de esa forma, a favorecer la esterificación. Entonces, con una mayor inoculación, yo puedo llegar a obtener más esteres. Eso sería una estrategia para obtener un mejor balance esteres-alcoholes superiores. Eso podría mejorar algo, dar un perfil, o sea, volcarse un perfil de moléculas, digamos, que es un poquito más amigable con las cervezas y no cargarla tanto a alcoholes superiores, ¿no? Aparte de utilizar esa cepa neutra. Pero hay otro tema, los sulfuros, por ejemplo. Los sulfuros suelen producirse, sobre todo, me refiero el símbolo es H2S, que es sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno tiene, se relaciona con huevo podrido. Y es producto del metabolismo. Muchas cepas, uno va a oler la fermentación en un momento y huele a podrido. No la tiren, por favor, porque eso en muchos casos es normal, ¿no? Es producto del metabolismo, ¿no? Ahora, ese azufre, digamos, es parte del metabolismo de algunos aminoácidos. El símbolo es la metionina y la cisteína que son aminoácidos que tienen azufre, ¿no? Entonces, esos aminoácidos constituyen, van a formar proteínas. Son dos de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Ahora, digamos, cuando hay crecimiento también, cuando hay mucho crecimiento, esos aminoácidos se consumen, se consumen, se consumen. Entonces, el ciclo funciona, funciona bien. Es como que entra el azufre a la célula, el sulfato que está en el medio, se transforma, pasa por sulfuro y hidrógeno, pero en vez de liberarse al medio, se incorpora otra molécula y así, y va aminoácidos y aminoácidos a proteínas. Todo funciona, 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 funciona. Pero, cuando, digamos, cuando no hay crecimiento, hay poco crecimiento, digamos, es como que el ciclo se atasca y se empieza a liberar mucho sulfuro y hidrógeno. Y ahí es donde... Claro, y ahí es donde se produce el huevo podrido. Pero es contrariamente a lo que ocurre con los ésteres, ¿entendés? Entonces, si yo pongo mucha tasa e inoculación, si yo inoculo mucha levadura, la tendencia es a producir más azufre, más sulfuro y hidrógeno, también producir más ésteres. Entonces, a la vez uno tiene que buscar un compromiso. Entonces, eso es práctica y error. Es muy complicado el metabolismo, ¿no? Va a variar, esto es una pregunta que se me ocurre a mí, ¿no? ¿En qué tipo de cerveza alcohólica todas estas combinaciones? Porque, cuando hablas de ésteres, yo también pienso que los ésteres, hay ésteres agradables y ésteres no agradables, ésteres que componen el perfil de una cerveza y que vos los buscás, y otros que no, que no tienen nada que ver. ¿Hay forma de tener, digamos, esa ruta a seguir que vos estás marcando, ¿tiene diferencias? ¿Depende la birra que quieran hacer alcohólica? Mirá, sí. ¿O es más o menos igual? No, bueno, pero uno puede variar parámetros, lo único que le queda a uno, bueno, uno de sí puede, para empezar uno puede variar la cepa, ¿no? Uno puede variar parámetros, ¿no? Entonces, y por eso también nosotros, bueno, también con Fermentes estamos haciendo lo que se llamamos la huella dactilar de las levaduras, ¿no? Estamos estudiando realmente cómo los parámetros de fermentación afectan las levaduras. Y hoy tenemos algunas cepas que están muy bien caracterizadas y sabemos que, bueno, por una cepa típica que es la B256, por ejemplo, la B256 es una cepa belga que se utiliza normalmente para cervezas bien alcohólicas. O sea, normalmente se aisló de un medio, de un ambiente donde es una cepa muy apreciada para producir cervezas alcohólicas. Cervezas alcohólicas más del tipo Chimay Blue, por ejemplo, ese tipo de cervezas no son post-positivas esa levadura no es post-positiva, no hay presencia de fenoles. Es para un tipo de cervezas de abadía muy particular que hay algunas cervezas bastante masivas. Bueno, esa levadura que en su medio normal, como dije, se utiliza para producir concentraciones importantes de alcohol, cervezas bien alcohólicas, cuando uno intenta utilizar en cervezas de poca gradación alcohólica, uno se choca con una realidad inesperada. Por ejemplo, produce mucho azufre. Entonces, hoy sabemos que eso se puede manejar, se puede manejar, por ejemplo, bajando la tasa de inoculación. Obviamente, los cerveceros están felices con esto porque implica usar menos levadura. Pero mucha gente dice, no, produce mucho azufre. sí, realmente, si uno le agrega 60 gramos por hectolitro de levadura cuando inocula, realmente va a producir mucho azufre. Ahora, si uno se baja 25 gramos por hectolitro, inclusive bajo las recomendaciones de inoculación que damos, entonces, ahí uno puede favorecer el crecimiento y de esa forma evitar la producción de azufre. Entonces, esas cosas las vamos manejando de a poquito. Pero también es muy importante la experiencia de los propios cerveceros. Yo aprendo mucho, como ya lo dije en otras ediciones del ciclo, aprendo mucho del feedback que nos dan los cerveceros. Bueno, ya vamos a ir abriendo a que puedan preguntar más cosas. Acá hicieron una pregunta que yo creo que tiene que ver con los alcoholes superiores, pero es porque me acuerdo. Preguntan por qué el dolor de cabeza. Me parece que va por ahí, ¿no? Y, qué sé yo, sí, va por ahí. Muchos dicen lo asocian a los alcoholes superiores, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, yo te digo, particularmente yo el alcohol en las cervezas, no soy un amante del alcohol en las cervezas, yo, ¿no? Creo que la cerveza es más un producto para tomarlo entre, bueno, entre 4 y 8% de alcohol, no más. Pero eso es un gusto mío personal, ¿no? Y a mí sí, realmente cerveza es muy alcohólica. Si yo tomo un vino de 14 grados de alcohol y una cerveza de 14 grados de alcohol, ¿la cerveza de 14 grados de alcohol me mata y el vino no? ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, probablemente la presencia de alcoholes superiores sea muy superior en las cervezas, ¿no? Por eso yo hablé que es muy importante cuando uno busca alcoholes extremos también, digamos, trabajar en función de apaciguar algunas cosas, ¿no? Traten de reducir el cuerpo, traten de pararle más tomabilidad, de bajar los alcoholes superiores, eso es muy importante, ¿no? Acá hicieron una pregunta que se pasó y no sé en qué momento la habrán hecho, pero estaban hablando de si se puede hacer lo que vos estabas planteando, no sé qué, específicamente, en doble cocción, en días diferentes, en un mismo fermentador, o sea, todo lo que vos fuiste explicando, ¿cuál es la recomendación que das? Bueno, pasa que un poco es lo que mencioné antes, ¿no? Es muy difícil cuando uno hace un mosto normal, es muy difícil manejar esa estrategia de separación de azúcares, porque yo el día uno hago un mosto, qué sé yo, de 20 grados plato, el segundo día hago un mosto de 20 grados plato, si yo mezclo lo del primero con lo del segundo, me va a dar el doble de volumen, entonces, me va a seguir dando 20 grados plato, digamos que la segunda dosificación de azúcar tiene que ser, tiene que ser realmente bien concentrado, si no, no tiene mucho sentido, es como que yo tengo que agregar poco volumen pero mucho azúcar, ¿no? Por eso necesito alguna fuente concentrada de azúcar, que puede ser un jarabe, que puede ser la miel, como dije antes, o lo mejor por ahí que es el extracto de malta, ¿no? Hoy hay muy buenos extractos de malta en el mercado, sobre todo los extractos secos, porque esos no varían, son muy estables, los que vienen líquidos, que son, digamos, jarabes, suelen variar mucho, desencadena reacciones de decoloración, digamos, pierden sus propiedades más rápidamente, pero los que son secos realmente es muy higroscópico, pero si se mantienen libres de humedad, realmente dan muy buenos resultados. Yo he elaborado cervezas a 100% base de extractos y realmente me quedé sorprendido con ese tipo de extractos, ¿no? Claro, que son más estables. Son mucho más estables. Acá, la misma persona que es Guri, que pregunta, por más que hayas oxigenado, ¿cuándo inoculas? Bueno, es interesante esto, estamos hablando de extremos, ¿no? Cuando buscamos extremos, realmente es bueno oxigenar, ¿no? La pregunta es ¿cuándo inoculo? ¿La podrás repetir, Grace, la pregunta? Dice, bueno, esperá que me fui, esperá que me fui, no es fácil esto, ¿eh? No, no, es que hay mil millones, ¿cuándo inoculas? Más allá de haber oxigenado, ¿cuándo inoculas? No, se inocula como en todas las cervezas en ese aspecto, la levadura se inocula al principio, ¿no? Pero, digamos, uno tiene que inocular en base a, digamos, siempre hay una relación, cuando uno utiliza levadura líquida, digamos, siempre hay una, conviene trabajar bajo una relación de azúcares también, uno normalmente, cuando uno utiliza cultivos líquidos es un millón de células, normalmente, la concentración estándar es un millón de células por mililitro por grado plato, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer el cálculo en base al total de la receta, ¿no? No tiene sentido inocular dos veces la levadura, se inocula todo al principio, ¿ok? Pero sí contemplando los azúcares extras que voy a agregar, ¿ok? Eso es muy importante. Acá dicen, la oxidación de los acetaldehídos generan alcoholes superiores? La oxidación de acetaldehídos, bueno, el acetaldehídos es la oxidación del alcohol, digamos, ¿no? Eso es el acetaldehídos ¿es como redundante? No sé qué, del acetaldehídos, el acetaldehídos, bueno, el acetaldehídos, perdón, en la etapa anterior a la formación de alcohol, en realidad, ¿qué preguntaba? De ésteres en principio, alcoholes superiores. No, los alcoholes superiores se forman por dos vías, una vía es que es un ciclo que se relaciona con, es el ciclo de Ehrlich, que está relacionado con el metabolismo de aminoácidos, es como un subproducto de la fermentación. Y la otra vía es una vía que está dada por, también que está relacionado con el metabolismo de los lípidos, es otra vía. Ambas son formas de detoxificar, digamos, son procesos que la célula de alguna forma tiene que eliminar algunos metabolitos que no va a utilizar. Ese es el, ¿por qué se utilizan? ¿Por qué se terminan produciendo ese tipo de productos? ¿Qué opinás de usar extracto de malta para hacer propagaciones? Sí, se puede utilizar, no hay ningún problema. Eso podría ser, no hay que ver cuál es la base del extracto de malta, ¿no? Hay veces que viene mezclado con otras cosas, ¿no? Lo que es importante es que mantenga un fan elevado, ¿no? Acá tenés una pregunta muy específica, dice, en realidad todas son específicas, pero creo que nombran a una levadura en especial, dice, ¿por qué la US05 me tardó 24 horas en arrancar? La hidraté con agua de osmosis a 30 grados y la mezclé con mosto para reducir la temperatura a la inoculación, a la dinoculación. Bueno, esa es una cepa que es una AIL que tiene comportamiento de LAGAR en muchos aspectos, ¿no? Y una de las características es que tiene una fase LAG muy grande para, muy amplia para lo que es una AIL, ¿no? Es normal que pueda tardar eso, totalmente normal. ¿Por qué los cerveceros lo usan? Porque aprecian otras cualidades como por ejemplo la neutralidad, es muy noble, es muy, digamos, es una cepa realmente muy, permite resaltar otros ingredientes, digamos, en ese aspecto es muy querida por los cerveceros. Pero bueno, es una cepa lenta, hay que tenerle paciencia, ¿no? No es que sea mala o no es que esté mala, es su propia característica metabólica, ¿no? Bueno, acá, Gurke, que fue el que nos hizo una pregunta anterior, la volvió a hacer un poquitito más clara. Dice, la pregunta era si oxigenar dos veces, una cuando inoculás y otra cuando está burbujeando fuerte. Sí, sí, pero ojo, el segundo burbujeo no es la misma tasa de oxigenación que en el primer caso, ¿no? De hecho son pulsos, uno podría darle pulsos durante cinco minutos de oxígeno, digamos, es un poco oxígeno como para que las células realmente capturen ese oxígeno y lo utilicen para sintetizar esos compuestos, esos lípidos de membrana que son necesarios, ¿no? Eso le va a dar más sobrevida, ¿no? En una fermentación de 20 litros, ¿cuántos grados eleva la temperatura el proceso fermentativo con respecto al exterior del fermentador? Depende de muchos factores eso, depende de la temperatura ambiente, depende del tamaño del fermentador, digamos, hay que hacer una cuenta, es muy complicado responderte así nomás, no, no, obviamente en 20 litros vas a tener un intercambio muy muy grande con el medio y probablemente mucho de ese calor se disipe, digamos, que esté muy cercano a la temperatura, si no tenés una fermentación muy vigorosa probablemente estés muy cercano a la temperatura ambiente, ¿no? Si la fermentación es muy vigorosa por ahí sí, tenés una explosión, un pico de fermentación al principio, no es tan sencillo, es complicado hacer ese cálculo, no te lo puedo decir así, pero es poco volumen, entonces cuando tenés poco volumen tenés una relación superficie, volumen digamos que es que es buena, entonces el intercambio térmico es grande, ¿no? Ahora, si vos vas a un fermentador de mil litros, ponele, donde encima está aislado, ahí el intercambio térmico es prácticamente nulo, entonces todo el calor se queda dentro de la fermentación y ahí no queda mucha alternativa que realmente tener que extraerlo con sistemas de enfriamiento, ¿no? Bueno, estas son preguntas que se me ocurren ahí, mientras los chicos siguen haciendo más preguntas, ¿qué pasó? no leo, mi amor, bueno, inoculación inmediatamente después de oxigenar, sí, hay otra, sí, o puede ser en línea también, hay muchas alternativas, uno puede oxigenar y agregar la levadura o uno puede oxigenar y agregar la levadura en línea al mismo tiempo, eso es, no hay ningún problema. Yo me imagino a estas cervezas, algunas de ellas, que continúen su, por ejemplo, su fermentación en la botella, ¿qué sucede ahí? Bueno, digamos, uno lo que puede hacer es terminar la fermentación y buscar fermentar, pero son concentraciones de alcohol muy complejas, no, de hecho, muchas de estas cervezas tienen muy poco dióxido de carbono y muchas realmente se toman con el dióxido de carbono natural de la fermentación primaria, ni siquiera se agrega más fermentación. Pero, bueno, hay que ver, si uno puede tener, si uno está hablando de 12 grados de alcohol, digamos, es refermentable, se puede refermentar en una botella y generar más dióxido de carbono en una botella. Pero, ¿no querés saber cuál fue la cerveza de más alcohol que yo vi en mi vida producido por fermentación? A ver, ¿qué tienen ahí? ¿Qué ahí vienen? A ver. Escuchame, cuando fuimos a lo de juguetes, Antares llevó una de 20. de 20 de alcohol. Pero, bueno, hay que hablar con los chicos de Antares si se utilizó alguna técnica. Bueno, contar. Bueno, a ver, si los chicos tiren algo. Más allá de la concentración, porque, digamos, uno después puede concentrar la cerveza, digamos. Hay técnicas que uno puede congelar la cerveza, sacarle el hielo y quedarse con el líquido. Digamos, de esa forma uno puede elevar el alcohol. Yo no sé si ellos hicieron algo, pero yo digo en fermentación neta, de fermentación. A ver, ¿hay alguna respuesta por ahí o no? No, están, están araganes, todavía no responden. No, están ahí conectados, pero 16, dice. 16, bueno, yo he visto una cerveza de 19. 17. Bueno, 19.5 es lo máximo que llegué a ver yo. Bueno, a ver dónde la viste. En Estados Unidos, en una cervecería que se llama Vilova. Esperá, acá dice, era una EISBOK. No, no, EISBOK es, ah, la de Antares, perdón. Me parece que la de Antares. la de Antares. Sí, entonces sí, esa sí está congelada y permite concentrar el alcohol. Totalmente. Bien ahí, chicos, bien ahí, del otro lado. Vamos. Pero la fermentación en sí, digamos, por fermentación, digamos, sin ninguna técnica extra para concentrar alcohol, hemos llegado hasta 19.6% de alcohol. De hecho, tengo acá algunas datos, mirá, te los leo para acá, porque es, digamos, fue una sorpresa total. Estos son datos medidos por un equipamiento que se llama Nanton Park, bueno, son equipamientos de cerveza, por ejemplo. Ajá. El extracto original fue 33,78 platos, digamos, es altísimo. Después tuvimos 19.64% de alcohol volumen. Tuvimos la gravedad final, digamos, cómo terminó esa cerveza, en 1.0053, digamos, muy bajo. Ahora, hay un secreto también, las calorías, bueno, calorías, ni imagínense, esto es por 12 onzas, una lata de cerveza, 484 calorías. Está joder. ¿Tienes? No. ¿Vos sabés cuántas de tus calorías diarias las que vos tendrías que consumir? 2.000, como mucho. 2.000, como mucho. Bueno, acá te tomás cuatro cervezas de esta cuarentena, no me lo digas. Te tomás cuatro cervezas de estas y no podés comer nada durante todo. Bueno, es una bomba. Bueno, esto es, te estoy hablando de 19.64% de alcohol, una locura. Ahora, ¿qué se hizo? Porque sería interesante también que le pasen los datos, ¿no? Por ejemplo, yo acá estoy en los datos, por eso estoy mirando en este momento el monitor. Acá se utilizó Sassbrugach A18, que es una, en realidad es una levadura, que es una cepa que tolera muchísimo alcohol, muchísimo alcohol. Es una cepa muy, muy extraña, muy especial, que lo que tiene, son células muy pequeñas y no sabemos si eso está relacionado con la resistencia al alcohol o no. pero después lo que se hizo, por ejemplo, se empezó con una gravedad original de 29 de plato y después se utilizó extracto de malta seco en distintos puntos de la fermentación para elevar las cantidades de azúcares que son necesarias para llegar a ese alcohol, ¿no? Ahora, esa cepa A18 realmente es una solución de fermentación. También tiene mezclado una enzima, que es una milasa, que es lo que mencioné anteriormente. Entonces esa milasa lo que va a hacer también es que me va a degradar todas las destrinas del mosto original que yo agregue de 29 platos más el extracto que yo agregue en las distintas adiciones subsecuentes, ¿no? Entonces, digamos, eso también contribuye a generar azúcares que se van a fermentar y obviamente se va a producir alcohol, ¿no? Después, digamos, ah, otra cosa importante, también se mezcló la A18 con la B256, se hizo un blend, recordate del blend, ¿no? De los blends, que habíamos hablado. Que no me dieron bolilla, que no me escribieron contándome de los blends, pero son cosas que están en el tintero, que los vamos a ir charlando a medida que nos escriban acerca de las experiencias, pero interesantísimo. Claro, y este blend es la A256, es una cepa muy, muy aromática, mucho estrés. Entonces lo que se buscaba era mucha producción de estrés, pero a la vez poder lograr esas altas concentraciones de alcohol. Entonces lo que suponemos en esta fermentación es que primero trabajó la B256, a la par iba trabajando la HA18, pero después la fermentación la terminó la HA18 porque es la que resiste más alcohol, digamos. A medida que avanza la fermentación deja de trabajar aquella que es más castigada por el alcohol y es reemplazada por la que tolera más el alcohol, ¿no? Hipoposta. Claro, toman la posta, ¿no? Bueno, y después, por ejemplo, acá se agregaron, para que tengas una idea, se agregaron, bueno, eran fermentadores muy grandes, pero se agregaron tres adiciones de azúcar, ¿no? Se agregó, acá estoy viendo, por ejemplo, a las 40 horas, 50 libras, bueno, eran 22,8 kilos de dextroza, otros 22,8 kilos de, en este caso se hizo dextroza la primera edición y extracto de malta la segunda edición y la tercera edición extracto de malta. Digamos, así, secuencialmente, tres ediciones secuenciales, entonces, uno fue construyendo esa cantidad de azúcares que uno tiene que tener para llegar a tanto alcohol, ¿no? Si vos querés 20% de alcohol, tenés que tener mucho azúcar. Si vos le agregás todo al principio, como dije antes, no te moves de ahí, no fermentás. Entonces, empezó con algo más o menos de 29 platos, que es alto igual, y secuencialmente le iba agregando estas fuentes de azúcar concentradas que permitían de esa forma llegar a esa cantidad de alcohol, ¿no? Y después estas cervezas se puso en barricas, ¿no? Ah, eso. Y acá Topi hace una pregunta, dice, la topía de Samuel Adams, que tiene 30 y pico, ¿empezó con algo así y terminó en barrica? Sí, pero no, pero por fermentación es imposible llegar al 30% de alcohol, no, hay otra técnica también de concentración de alcohol que se utiliza, porque no se puede lograr, yo nunca lo he visto, ¿no? Si alguien ha visto 30% de alcohol, por favor avísenme, tengan en cuenta que un whisky tiene 40, ¿no? Entonces, sí, estás ahí. Sí, sí, no, no, las levaduras no resisten, de hecho, fue una gran sorpresa, yo lo máximo que he visto en laboratorio en condiciones muy ideales fue 21%, lo máximo, y en condiciones industriales es esto que es 19.65%, Acá me están preguntando, ¿a cuántas horas luego de inocular una crema reutilizada, reutiliza, debiera, reutilizada, debe ser, no sé, debiera arrancar la fermentación, considerando buena salud, nutrientes y oxigenación adecuada? Bueno, también, como mencioné antes, depende de la cepa y cepas que tienen fases lag más amplias que otras, qué sé yo, pero hay cepas que a las 2 horas ya están arrancando y otras que necesitan 12 y hasta 24 horas, ¿no? Eso depende de cada cepa en particular, pero hay diferencias entre cepas. Hay un tema que es muy complicado desde el punto de vista metabólico que tiene que ver con el switch de glucosa maltosa, no me quiero meter mucho en eso ahora, pero depende mucho de la facilidad de cómo las cepas pueden canalizar ese cambio de una fuente de azúcar hacia otra fuente de azúcar, porque el monstruo tiene glucosa, pero el azúcar mayoritario es la maltosa y empieza fermentando la glucosa. Cuando tiene que hacer el cambio para poder fomentar maltosa hay muchas cepas que tienen más dificultades para hacer ese cambio eficientemente, ¿no? Eso también explica parte de la fase lag. que buen tema, que buen tema. Bueno, ya estamos llegando a nuestra reta final, pueden todavía hacer un par de preguntas más, acaba de saludar la gente de Ceresbiz. Saludos. Terrota y todo, bueno, hay mucha gente que te mandó saludos, Javo dijo que era Javo. Era Javo el Javo, Javo el Javo, bien. Javo era Javo. Bien, saludos. Interesantísimo lo que se va a venir también la semana que viene. Justo pasamos en el programa Cantillón, así que anuncialo vos, anuncialo vos. Vamos a hablar de fermentaciones espontáneas, digamos, vamos a un poco a tratar de entender cómo es eso, cómo funciona y algunas experiencias, ¿no? Tuve la suerte de visitar varias cervecerías lámbicas, que quizás es el ícono, pero también tuve la suerte de probar cosas que mucha gente no tiene idea. Por ejemplo, el pulque. El pulque es a base de una fermentación espontánea. Digamos, es una savia de un agave que en México se fermenta espontáneamente, ¿no? Pero es muy interesante lo que uno aprende con ese tipo de cosas, ¿no? El concepto es similar. Son fermentaciones espontáneas donde hay secuencias de microorganismos que van colonizando el mosto y obviamente producen la transformación, ¿no? Qué extraordinario. Bueno, acá ponen, Marce. Acá, Ale, Chino, Diego, Javi, José y Leo, siempre atentos a tus vivos. Un orgullo ser amigos tuyos. Es el grupo de cerveceros de Zona Norte les mando un abrazo. Temazo, te están poniendo acá también. Moape también metieron dedo. ¿Quién más? A ver, espera. La hidratación... otra pregunta. Está bien. Esperá, que todavía tenemos un cachito. ¿La hidratación se puede hacer con agua de ósmosis o mejor con mineral? Lanzamos estudios hace poco donde nosotros pensábamos que el agua de ósmosis, digamos, que es un agua que tiene muy pocos minerales, prácticamente nada, era perjudicial. Bueno, descubrimos que no, que las levaduras lo toleran muy bien. Digamos, que es lo mismo entre agua... Lo que hay que evitar es agua con mucho cloro, básicamente, ¿no? Eso es... Porque el cloro es nocivo. Pero, inclusive, en los experimentos usamos agua de canilla de Bruselas, por ejemplo, que tiene cierta cantidad de cloro y no vimos mucha diferencia significativa. Entonces, entre mosto, agua de canilla o agua destilada o agua deionizada, digamos, no vimos mucha diferencia significativa. Bueno. Bueno, están todos entusiasmados con el tema de la... del encuentro que viene, iba a decir la clase. El encuentro que viene, realmente a mí me fascina, yo estoy aprendiendo un montón. Tóquica, vez que terminamos una charla tuya, me dice, vamos a ponernos a hacer cerveza. Automáticamente. Automáticamente. Una cerveza alcohólica. Yo prefiero seguir tomando y ayudando a los chicos que están haciendo cerveza, que me parece extraordinario que tengan esta posibilidad de encontrarse con vos, en este caso los días lunes para poder aprender que es la única forma de mejorar y de crecer. Te están agradeciendo, te están mandando saludos, dicen que sos un genio, es que es verdad, sos un fenómeno. Marcelo, yo realmente contentísima de tener esas charlas, me siento. Aparte, vos tienes la facilidad de explicar a una persona, en este caso también como yo, que no estoy en el tema tan técnico. Agarrás las cosas muy rápido, Graciela, te lo digo por experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Entendió muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te quiero un montón, me imagino que te prepararon cerveza hoy. No. Bueno. Me abandonaron, perdón. ¿No podés pedir que te traigan? Así brindamos. Se escaparon. Yo los he hecho para que no hagan ruido. Paro, no, así no, eh. Así que tomé, toma sol y tomé sola. Creo que recién acaban, recién acaban de entrar porque escuché gritos. Así que bueno. Bueno, si te escuchan y te traen, todavía estará tiempo. Bueno, vamos a sacarnos una fotito igual, eh, así. La semana que viene les voy a comentar una hidromiel que hice. Muy interesante. ¿Ya está hecha? ¿Ya está? Ya está hecha, solo hay que probarla. ¿Y cómo hacemos para tenerla de este lado? La puedo describir, lamentablemente, pero voy a degustar con hidromiel. Qué rico. Vamos a brindar con tu hidromiel y yo de este lado tendré otra cosa, pero bueno, no importa. No importa. Sí, esa hidromiel que te pusiste a elaborar previo semanas previos al encuentro que hicimos con miel. Exacto. De fermentación de miel. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué bien, Marcelito. Bueno, te queremos un montón, pero acá vamos a hacer, quedate frisado igual, eh, mira, eh. Ahí está, espero que la guardo. Bueno, te quiero mucho, realmente me sentí súper cómoda como cada encuentro nuestro y todos los que están del otro lado el lunes que viene a las 20 horas de Argentina es fermentación espontánea el tema que vamos a tratar. Así que bueno, genial. También, recuerden que mañana, vos también, Marcelito, si tenés ganas, te enganchás, vamos a tener una charla con Julio Moncada, que es ese de Moncada, la cervecería que está en Inglaterra y que es un argentino que está allá y que también hace muy buenas birras, así que mañana a las 20 horas vamos a estar charlando con él. Así que si querés te enganchás también. Te queremos, querido. Gracias, yo también, saludos a todos y hasta la próxima. Nos vemos, nos vemos pronto. Chau, Marcelito, chau mi vida. Y además, bueno, a ustedes les recuerdo que además de la charla que vamos a tener mañana con Julio Moncada, el día miércoles vamos a estar encontrándonos con los chicos de Juguetes Perdidos para hablar del documental extraordinario que hicieron del mega evento de Cervezas Extremas, hablando de Cervezas Extremas, que se realizó el año pasado, que este año quedó en pausa, pero que el año que viene, si Dios quiere, va a reír. Ellos el día miércoles a las 21 horas y mañana con Julio Moncada. Quédense cerquita. Realmente para nosotros un placer seguir transmitiendo cultura cervecera y defendiendo a la cerveza artesanal independiente. Salud. Gracias. 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 Gracias.